Saludos, saludos amigos, saludos a todos los que nos ven en nuestro canal de Facebook La Casa del Censor Nicaragua, La Casa del Censor Nicaragua En esta ocasión estamos con un vehículo Suzuki, Gran Vitara Este camioneta estaba dando código de falla P0340 Circuito bajo de sensor de posición de levas Y nosotros vamos a hacer un mantenimiento completo del sistema de inyección electrónica Porque el código nos estaba saliendo que estaba intermitente Y eso nos puede indicar muchas cosas como conectores, alambre Vamos a revisar el alambrado Aquí teníamos la computadora Aquí tenemos el múltiple de admisión Este múltiple de admisión está aquí Para que puedan ver Miren ahí como se mira Y aquí tenemos el múltiple Miren el múltiple como está Costra Costra pesada dentro del múltiple Metamos algo ahí Miren como está eso ahí Y aquí tenemos la computadora Aquí tenemos la computadora Aquí tenemos el cuerpo de aceleración electrónico Miren como está Entonces este es el trabajo que vamos a estar haciendo en esta Suzuki Vamos a hacer un mantenimiento completo del sistema de inyección electrónica Un lavado Vamos a dejar nítido, nítido, nítido Y ahora quiero que miren también Este alternador Este alternador le vamos a hacer Un mantenimiento completo también al alternador Si usted quiere hacer un mantenimiento completo del alternador También nos puede localizar Vamos a pasar Vamos a pasar verdad Este trabajo un mantenimiento completo Al sistema de alternador también Eso sería todo por este video Ya saben Estén pendientes de los demás videos Que vamos a estar publicando A todas las publicaciones que nos compartan Y pongan el hashtag La casa del sensor Nicaragua Ya saben que en este mes Estamos 50% de descuento en el escáner 50% de descuento en el escáner Eso sería todo por este video Que el señor los bendiga Y hasta la próxima